A Economic Nails, a nuestro vídeo de hoy, en él vamos a hacer una demostración de uñas de gel de extensión con tips, ¿vale? Vamos a... aquí tenemos una modelo y vamos a hacer lo que es la aplicación, como he dicho, por primera vez, una primera aplicación ayudándonos de los tips. Vamos a utilizar esta cajita, son de... estas son de 100 unidades, también la hay de 500 unidades y estos son unos tips naturales. Podéis utilizar el tipo de tips que normalmente os guste o soléis utilizar. Nosotros, en este caso, vamos a utilizar los naturales. Hay tips de cada número, ¿de acuerdo? Desde el número 0 hasta el 9. Y vamos a comenzar, en primer lugar, desinfectando la mano de la clienta y la nuestra. Y así empezamos con la aplicación. Una vez que hemos desinfectado, lo primero que haríamos sería empujar la cutícula para retirarla de lo que es la uña, ¿vale? Con la ayuda de una espátula o de un palito de manicura, pero sobre todo con la espátula de metal, pues vais a dejar la uña completamente limpia y la cutícula prácticamente retirada. Para, como sabéis, para aquellos que no estéis empezando en esto, pues para que el producto, el gel, no toque la cutícula. Entonces, eso es lo más importante a la hora de una aplicación de uña esculpida. Que el producto no toque nada la cutícula. Pues eso es lo primordial. Lo primero que vamos a hacer y sobre todo tenerlo en cuenta en todas las capas que vayáis a aplicar de producto. ¿Vale? Bueno, pues una vez que retiramos la cutícula, lo que haremos es, con la ayuda de una lima, dejar la uña completamente mate, para que, en este caso, para pegar los tips. Yo voy a utilizar este kit que estamos utilizando. Es un kit de gel básico, ¿vale? Esta es la lima que habría en el kit. Pero, bueno, también que sepáis que vamos a utilizar esta lima, que es una lima profesional. Y, pues, el resultado, pues, la verdad, es un poquito más buena. Y, la verdad, que tenéis para más aplicaciones, os va a durar bastante más que la lima de banana. Pues, comenzamos. Quitando la grasa de la uña, es decir, dejando la uña completamente mate, para que el producto, todos los productos agarren. Y, siempre, para quitar, vamos a encender el aspirador, que para eso lo tenemos, para no, pues, respirar polvo y que no se manche todo tan pronto. Y nos ayudamos de un cepillito. Este también es el cepillo que viene en el kit. Os lo muestro para que lo veáis. Pero, bueno, también hay otras opciones de cepillo. Este otro, que es un poquito más grande y más cómodo. Ya, siempre digo lo mismo. Este es el kit que vamos a utilizar, pero tenemos otras opciones que podéis encontrar en nuestra página, Economic Nail, en el apartado de suplementos. Pues, las cosas que os estamos mostrando ahora mismo. Bueno, pues, una vez que vamos dejando, la uña mate, como he dicho, completamente, que no tenga nada de grasa, que no se vea nada de brillo. Y, así, evitaremos, pues, que se pueda levantar. Esta es una cosa importante que siempre recomendamos. A la hora de una aplicación, ya sea de gel, de acrílico, la uña tiene que estar completamente limpia, deshidratada y que no tenga nada de grasa. Y, sobre todo, pues, lo primero, con la lima, dejarlo todo mate. Como veis, que no tenga ningún brillito. Y, vamos, como, dejando todo. Digo que, por aquellos que estéis incorporando ahora mismo, estamos haciendo una aplicación de gel, o vamos a hacer una aplicación de gel con extensión con tip. Sería lo que es una aplicación, pues, por primera vez, digamos, ¿no? Esto es lo que se haría. Y, así, os vamos a enseñar el paso a paso completo y aprovechar todas las dudas, todas las cosas de, bueno, pues, cualquier consulta que tengáis, de preguntar por aquí por Facebook o bien por nuestra página o, como siempre, a nuestro teléfono, ¿vale? Le quitamos el polvito, que no tenga nada de polvo y ya a continuación, que os he mostrado anteriormente los tips, vamos a colocarlos. Para ello, necesitamos el pegamento. Este es un pegamento de brochita, ¿vale? Tiene 7,5 gramos, el que viene en el key es de gotita, ¿vale? Es un pegamento que se echa la gotita y es de 3 gramos. Entonces, este también tiene la opción de poder adquirir en este formato. Bueno, vamos a parar el aspirador y comenzamos a poner los tips. Los tips, antes de colocarlos, de pegarlos, siempre los medimos, ¿vale? Y que quede de lateral a lateral y que no le falte, porque si no después, pues, a la hora de la aplicación, cuando esté terminada, pues, le faltaría un trozo, digamos, de uña por el lateral. Y después, a la hora de que le crezca, pues, se puede enganchar. Es decir, que siempre hay que tener en cuenta que le quede el tip completamente correcto, ¿de acuerdo? Le vamos a poner el pegamento, le echamos el pegamento, que tenga pegamento, que no falte, porque si no nos coge burbujita y no estaría bien colocado. Lo cambiamos de mano y apoyamos y después deslizamos hasta que esté completamente pegado. Y esperamos unos segundos. Esa es la forma correcta de poner el tip, de aplicarlo. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta de que eso, de que no coja burbuja, de que no coja aire, porque si no, habría que retirarlo. Porque, claro, después a la hora, como os digo, de que le crezca la uña y tal, si eso tiene aire ahí, pues, así evitamos, pues, que pueda coger hongos y demás. Entonces, el tip es muy importante y de que se le levante la uña. El tip es muy importante de que lo apliquemos, de que lo peguemos correctamente. Pues, ya estaría pegado. Vamos por el siguiente número. Vamos a medirlo primero. Este es el número 8. No lo vais a ver porque, bueno, el numerito está ahí en la punta, es muy pequeñito. Pero todos los tips tienen un número, ¿de acuerdo? Siempre, pues, lo mejor es, como digo, medirlo. Este, ¿veis? Que queda perfectamente de esquina a esquina. Le aplicamos el pegamento. Cubrimos todo el surquito que tiene el tip de pegamento. Nos lo cambiamos, nos lo cambiamos de mano, apoyamos y deslizamos. Si queremos, pues, nos ayudamos del otro dedo para hacer un poquito más de presión. Esta es la forma, como os digo, más fácil y correcta de aplicar el tip y de evitar eso, que quede cualquier burbujita, cualquier aire. A ver, probamos con otro número. Lo medimos. Este sería el número 6. Como he dicho, el 9 es el más pequeño y conforme va subiendo, va bajando de número, pues, el 10 es más grande. Le aplicamos el pegamento y lo colocamos, apoyando y deslizando el pegamento hacia el fondo. Y haciendo presión unos segundos. Como veis, esta es una buena forma de que veáis cómo se aplica el tip. Que hay gente, pues, que no tiene en cuenta esto, el tema de la burbuja o no lo sabía o simplemente no sabe la forma correcta de hacer presión y demás. Pues, en este vídeo lo podéis ver perfectamente. Aquí ya estaría prácticamente pegado. Si veis que a lo mejor ha cogido una burbujita, volvéis a hacer presión hasta que se quede pegado. Vamos con el siguiente número. Cogemos otro tip. Y probamos. Mira, veis este que prácticamente le queda un poco justo. ¿Veis cómo por ahí le falta un poquito para que llegue el tip? Pues, vamos a coger otro numerito un poco más grande. Eso es lo que os decía al principio, que es lo que no queremos. Que le falte el tip. El tip tiene que ser correcto. Vamos a probar. Y este, la verdad que le sobra. Pues, vamos a ver un numerito intermedio. Ahora, ¿vale? Este le queda un poquito mejor. Le aplicamos el pegamento y colocamos, haciendo presión, unos segunditos. ¿Veis cómo ya están quedando todos completamente pegados, sin burbujitas ni nada? Eso es el objetivo que queremos a la hora de colocar el tip. Es lo que, es la forma de aplicarlo. Ya estaría pegado. Y vamos con el último. Nos vamos ya con un numerito, un tip más grande, de esquina a esquina. Siempre medir el tip primero. Y después, a continuación, una vez que comprobéis que es el correcto, pues ya lo pegáis y lo colocáis. Apoyamos y deslizamos el pegamento, haciendo presión hasta que esté bien colocado. Pues nada, ahora ya, una vez que tengamos los tips colocados, vamos al siguiente paso, que sería cortar el tip a la medida que la clienta desee. Para ello, utilizaremos el cúter, que os lo voy a mostrar ahora, y cómo lo cortaríamos. ¿Vale? Ya estarían todos pegados. Voy a retirar la cajita. Y, con la ayuda de un cúter o cortatip, que también os aparece en el kit de inicio, de Economi, pues también, ya te digo, lo trae el kit, trae lo necesario para la aplicación. Pues vamos a, lo agarramos para que no salte. Ahora mismo, si, por ejemplo, la clienta me dice, pues que son largas, podéis volver a cortar. Siempre, es preferible cortar dos veces, a cortar una vez y que os hayáis pasado. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, lo ideal y siempre para ver el largo, pues por aquí debajo. Me voy a acercar un poquito para verlo. Ahí. Y que estén derechitas, cortadas, que no, aunque después se puede limar. Pero intentad, una vez que hayáis hecho el corte, pues hacerlo lo mejor posible. Y así evitaréis después, pues modificar tanto la uña, limarla tanto y demás. ¿Vale? Vemos el largo, que estén todas prácticamente iguales. Si alguna queda un pelín más larguita, pues después se puede limar. Y ya, a continuación, otro paso que os vamos a decir es el Nighty Magic o Nighty Solver. ¿Vale? Este es un producto que, bueno, que se utiliza. También os digo que, como siempre he dicho, es el que viene en el Kim, pero vamos a utilizar, en este caso, pues el Remover, que es un producto que sirve para lo mismo. Este es de 100 mililitros, pero lo hay de litro. Entonces, pues este va a hacer el mismo efecto. ¿Qué es lo que queremos en este paso hacer? Pues que rebaje un poquito el tip para no tener que limar tanto. Esto va a disolver un poquito el tip y no va a tener que limar tanto. Así que, veis como froto con la celulosa, el escaldoncito donde está el tip y tampoco podemos pasarnos porque romperíamos el tip por completo. Y así lo que hacemos, lo que nos va a ayudar ahora cuando tengamos que limar todo el tip para dejarlo a ras de la uña, pues nos va a ayudar bastante. No vamos a tener que limar tanto. Entonces, en el Ki, el que viene, como digo, es el Tim Magi, pero pues podéis utilizar el Remover para también hacer la misma función, ¿vale? Si veis que la celulosa se deteriora un poquito, podéis utilizar, coger una nueva y seguir, pues, por donde ibais. Aquí vamos rebajando. Y la verdad que esto es de gran ayuda, ¿eh? Para las que no lo sepáis, pues, es un paso a la hora de poner los tíos, ayuda bastante, como digo, pues, a no tener que limar mucho. Recuerdo nuevamente que lo que estamos haciendo es una aplicación de uñas de gel con extensión con tip, ¿de acuerdo? Y ya acabamos de colocar los tíos, los vamos a limar, que sería el siguiente paso, para dejarlo, para que no se note el corte del tí, ¿vale? Y dejarlo todo uniforme. Vamos a encender el aspirador, que también podéis encontrar en Economic Nail, en el apartado de aparatos, pues, podéis adquirir también el aspirador, que la verdad es de mucha ayuda y sobre todo, pues, por el tema de salud. Bueno, pues, vamos a comenzar un poquito cuadrando lo que es el tí y, como digo, dejándolo otra vez todo mate y quitar, y quitar sobre todo ese corte que hay de... Desde la señal que del tí de haberlo pegado. ¿De acuerdo? Ya sabéis que, pues, cualquier duda que tengáis, nos podéis preguntar por el privado, todos los productos que queráis encontrar, lo tenéis en nuestra página, economicnet.es, siempre lo repetimos para aquellos que no lo sepan, que todos los productos que tenemos lo podéis ver en nuestra página web. Economicnet.es ¿De acuerdo? Pues, veis como ya se va quedando el tí prácticamente, ya, uniforme y no se ve, pues, como he dicho antes, el cortecillo de haber pegado el tí. Ahí, vamos limando, dejando todo uniforme. Una forma de comprobar, si tenéis duda de si se ve algo el tip o no, la forma de comprobarlo, que es otro truquito que nosotros decimos, es con una celulosa, utilizar el cleanser, el limpiador, y vamos limpiando y así comprobando lo de abajo. Pues, es decir, si, para asegurarme de que esté bien limpio, de que esté bien limado, perdón, lo limpiamos y si todavía veis el corte del tip, pues, seguimos limando un poquito más. Eso es un truco que os mostramos para que, que también os va a servir de ayuda, ¿vale? Vamos, dejando todo uniforme. Y le vamos a aplicar, en esta aplicación vamos a hacer, ya os voy dando un poquito de norte, vamos a hacer una uña, dos uñas las vamos a pintar de gel de color, de los nuevos, de la nueva gama que hay de verano, que ya la estuvimos viendo el otro día, pues vamos a aplicarle un color y vamos a hacer dos enteras y el resto en francesa, para que veáis la aplicación de las dos, ¿vale? Eso, ya más adelante, en el paso que corresponda, pues ya os lo digo. Si queréis, comprobáis con el limpiador que le he echado a la celulosa, para comprobar que no se vea nada el tip. Le volvemos a pasar la lima igualmente, para que esté todo mate y todo bien limadito y bien deshidratado. Bueno, este paso es un poquito más largo, porque hay que dejarlo, como bien he dicho, todo uniforme, pero una aplicación prácticamente se hace en una hora, perfectamente, ¿vale? De las dos manos, nosotros vamos a mostrar una mano solamente, pero que la aplicación completa de las dos manos, pues en una hora se puede hacer perfectamente. Y ya sabéis eso, que en el tip, pues os viene todo lo necesario para hacer la aplicación, no necesitáis de ningún producto más. Ya después los colores y demás, pues si son opcionales, como he dicho, el remover o la lima profesional, todo eso, pues lo podéis adquirir en nuestra página, en el resto de apartados, ¿vale? Bueno, nos queda la última. Ahí. Comprobamos con el limpiador. Y ya prácticamente estaría todo. La encuadramos un poquito. Ya la forma, pues lo que la clienta desee. A la hora de, pues si la quiere de pico, si la quiere estileto, si la quiere redonda, etc. Eso ya va a cuenta de la clienta. Bueno, quitamos todo el polvito con el cepillo. Y a continuación, el siguiente paso sería aplicar el primer, como sabéis, pues para quitar toda la grasa y para que todos los productos se adhieran todavía mejor y que no se levante. Vamos a dejar el aspirador encendido para que seque antes, aunque también sabéis que lo podéis poner en lámpara y seca también más rápido. Esto siempre también lo recomendamos. Solo poner una brochita para cada dedo. No hace falta poner más cantidad, sino puesto que hace el efecto contrario. Humedece tanto la uña que tarda en secar, le aplicáis el producto, no ha terminado de secar bien y después se os puede levantar. Entonces, la cantidad necesaria. Y, o bien si seca el aire, si tenéis el aspirador, pues podéis sacar el aspirador. Y si no, también lo podéis meter en la lámpara. Lo vamos a poner en la lámpara. Y así vamos viendo. ¿Vale? Vamos a parar el aspirador, vamos a quitar mientras el polvito y vamos a colocarlo todo para seguir con el siguiente paso. Vamos a utilizar los tres geles que tenemos en Economic Nails, como digo, para esta aplicación de uñas de gel. En el kit os vienen los tres geles, también viene el blanco para la francesa, pero en este caso, como he dicho antes, vamos a aplicarle un color de los nuevos de verano. Los tres geles que vienen es el base, el Wilder Clear y el Finish China. El base transparente, el primero que vamos a utilizar, en el kit vienen de 5 mililitros, dependiendo el kit que adquiráis. También los hay de otros mililitros, en el kit de 69 ya son de estos mililitros, que son de 15. Pues comenzamos la primera capa. Una vez que haya secado el primer, vamos a comprobar. Pues ya está prácticamente seco, si no ponemos un poquito el ventilador y seca también más rápido. Y el primero de ellos, pues sería el gel base, que como ya sabéis, es transparente. Y con la ayuda de un pincel de gel del número 4, que también viene en el kit, es el que utilizaríamos para hacer la aplicación de gel, ¿vale? Es un gel básico, pero que está bastante bien para este tipo de aplicaciones. Bueno, pues ya prácticamente el primer ha secado. Y comenzamos con la primera capa. Una capita finita, sin tocar la cutícula. No sé si lo veis bien, espero que sí. Una capita finita, como digo, sin tocar la cutícula. Lo más importante de todo. Esto lo voy a repetir varias veces, porque es uno de los motivos que se sabe, pero que hay veces que no se tiene mucho en cuenta. Porque vamos a lo mejor con la rapidez, con las prisas y demás, tocamos la cutícula sin darnos cuenta. Y después creemos que pues ha pasado algo, o el producto, o tal. Pero siempre hacer hincapié en esto, ¿vale? Fijaros bien en esta cosa, en que no toque la cutícula. Porque esto es lo más importante de una aplicación de uñas, ¿vale? ¿Veis cómo me acerco todo lo que pueda, pero no lo toco? Entonces, son cosas que se dan por hecho, pero que hay veces que no le tomamos el cuidado que deberíamos. Entonces, por eso lo voy a repetir varias veces. Voy a ser un poco pesada. Pero, como digo, lo prefiero. Para que no tengáis estos problemas que a veces se presentan, ¿vale? Aquí veis, yo empujo hasta acercarme, pero no lo toco. Y el resto, pues voy deslizando hasta cubrir todas las uñas. Bueno, pues vamos a poner el lámpara. Siempre recordad, si es una lámpara UV, dos minutos. Y si es LED, pues un minuto. Bueno, como sabéis, nuestros geles valen tanto para UV como para LED, ¿vale? Aquí sí podéis observar, lo pone perfectamente. Bueno, pues este ya el base no lo utilizaríamos más. Solo sería para la primera capa, para la capa base. Y a continuación, ya para la capa de construcción, pues vamos a utilizar el wheel del gel. Este es el transparente, que sepáis también que lo hay natural, que es un poquito rosa. Ya también todos los geles los tuvimos viendo otros días o lo veremos próximamente. Y que sepáis la diferencia entre unos y otros y podéis adquirirlos también en nuestra página, en economicnail.es. Bueno, pues una vez que termine de la lámpara, aplicaremos la siguiente capa. Que sería la capa de construcción. Después de la primera capa, de la capa base, pues va esta capa, que es la capa de construcción. La que ya vamos a formar un poquito la uña, que tenga forma, que quede curva, que se aprecie la curva C, etc. Pues aquí ya cogemos un poquito más de cantidad, porque como os digo, vamos a formar la uña. Y os vamos a recomendar que, bueno, para aquellas personas que ya son profesionales, que llevan tiempo con la uña y demás, pues pueden aplicar todas las uñas a la vez. Pero nosotros lo vamos a hacer para aquellas personas que tengan un poquito de más lentitud a la hora de aplicar el gel, pues que una opción que es, por ejemplo, haciendo una o dos uñas, y la sellándola un poquito en la lámpara. Y con eso evitamos de que el producto se mueva, aunque este es un producto que la verdad no es ni muy líquido, ni muy compacto, ¿no? Pero también recordad que en esta época del año los gels con la temperatura, pues se vuelven un poquito más líquidos y demás. Entonces eso influye. Pues vamos a aplicar dos uñitas y lo vamos a sellar un poquito en lámpara, para, como os digo, evitar que el producto se nos mueva. Aquellas personas que lo podáis hacer todo a la vez, pues mejor que mejor, ¿vale? Y aquí vamos haciéndole la forma. Si veis que os falta cantidad, pues le podéis poner un poquito más de cantidad, ¿vale? Y siempre si mancháis, pues limpiar. Y aquí vamos a poner un poquito más. Y vamos a sellar en la lámpara. Sellar simplemente unos segundos, para evitar que el producto se mueva. Y así, pues vamos a hacer otras dos y después el pulgar solo. La siguiente. Cualquier duda, como sabéis, pero creo que le estamos explicando todo detenidamente, todos los pasos a seguir, todas las dudas, todos los trucos. Entonces en este vídeo lo podéis ver cuando deseeis y cualquier duda, pues siempre nos lo podéis preguntar. Pero aquí se está viendo perfectamente el paso a paso. Este tipo de aplicación, como sabéis, pues dura de tres semanas a un mes. Lo que le tarde prácticamente a la clienta de encrecer la uña. Bueno, vamos a hacer estas dos. Y sellamos otro poquito. Si veis que chocáis un poquito, lo limpiáis. Bueno, pues sellaremos estas dos uñitas en la lámpara. Y por último, una vez que pongamos el último dedo, la última uña, pues ya dejamos en lámpara el tiempo correcto, el tiempo total, que serían nosotros en este caso en lámpara L, pues un minutito. Si falta, pues ponemos un poquito más de producto para formar bien la uña, que tenga una forma curvada, bonita y que también, sobre todo lo importante, esté resistente para evitar que después roturas y demás. No hay que poner exceso de producto, pero tampoco, poco para evitar eso que os estoy diciendo. Ponemos el lámpara y ya pues dejamos el tiempo total, en total, dejamos el minutito. El pincel, pues lo limpiamos, como sabéis también con el cleanser, con el limpiador. Bueno, podemos limpiar los pinceles y herramientas. Ahí, que quede todo limpito para después utilizarlo nuevamente. Bueno, pues ya, una vez que termine, que salga de la lámpara, pues como el gel, sabéis, tiene capa de sudor, tenemos que utilizar el limpiador, el cleanser, para quitar esa capa de sudor, esa capa pegajosa que se queda, y ya pues le daremos forma a la uña con la lima. Y ya queda un poquito menos, ya después quedaría el color y por último el brillo. Vuelvo a repetir, para aquellos que se estén incorporando ahora mismo, que estamos haciendo una aplicación de uñas de gel con extensión con tip. Y vamos por el paso de construcción. Vamos a aplicarle el limpiador para limpiarla y quitar la capa de sudor, como os estoy comentando. Ahí. Y seguimos con el siguiente paso. Encendemos el aspirador. Para aquellos que lo tengáis, pues os sirve de bastante ayuda. Y el que no, pues pensar en tenerlo, porque la verdad, es también un aparato que viene bastante bien, sobre todo por el tema de salud. Pues vamos dando forma a la uña. Primero, primero, limamos prácticamente todo el alrededor. Y donde más cantidad o menos limamos, sería en el centro para que quede esa curvita. Y quede esa forma, pues más natural y más bonita. Bueno, vamos con la siguiente. Esto simplemente, como ya os digo, si ponéis la cantidad necesaria, después no hace falta de limar tanto. Que hay gente que dice que hay que limar mucho con el gel. Sinceramente, si ponéis la cantidad, como digo, idónea, pues solo es darle un poquito de forma y dejarlo todo otra vez uniforme y mate para aplicar el color. Bueno, seguimos. Veis como también la estrechamos un poquito, porque del haberle aplicado el gel, se ensancha un poquito la uña, pues aprovechamos los laterales y luego rebajamos un poquito para que no quede la uña tan abierta, tan pala, ¿no? Queremos una uña natural. Vale, ya se está viendo la formita de la uña. Como va quedando, ya parecen unas uñas prácticamente naturales, a pesar de que hemos aplicado el tip, pues eso es lo que queremos, ¿no? El resultado que queremos son unas uñas naturales de diario y que duren sobre todo, pues eso, el tiempo que tiene que durar, que como sabéis, pues entre tres y cuatro semanas prácticamente, que es lo que tarda en crecer la uña. Veis como va quedando ya, ya va tomando forma todo. Este vídeo, pues la verdad es un vídeo bastante completo. Es un vídeo, como sabéis, lo estamos haciendo en directo, así que por lo tanto va a tardar un poquito, pero por eso mismo, porque estamos haciendo todos los pasos completamente de la extensión de tip, de una uña de gel con extensión de contín. Le hemos quitado el polvito y vamos a ponerla ya toda igual de rectita. También le quitamos los piquitos de laterales para que después a la clienta no les moleste. Y si queréis también le vamos a pasar el taquito y así lo dejamos todo más uniforme. También viene en el pie. Vale, volvemos a quitar el polvito y apagamos ahí el aspirador y seguimos con el siguiente paso, que sería la aplicación del color. El color que vamos a utilizar es, pues, uno de los de la gama de verano, de los nuevos geles de colores. Os comento que para la aplicación de gel de color recomendamos utilizar un gel de color ni permanente, ni esmaltes, normales, ni nada. Esto es otra pregunta que siempre nos hacéis y que lo dejamos bien clarito para no tener problemas, que se levante el producto y demás. Utilizar en una aplicación de gel, gel de color. Este color de la gama de verano siempre recomendamos remover el producto antes de utilizarlo para que quede toda la mezcla homogénea. ¿Vale? Con un palito de naranjo, con un de decoración, cualquier cosa que os sirva. Y utilizamos, vamos a hacerle, lo he comentado antes, pero lo recuerdo, vamos a hacerle dos uñitas de pintada el color entera y el resto la vamos a hacer en francesa para que veáis las dos formas de maquillar la uña. Primero, vamos a comenzar por las que son enteras. Voy a utilizar un gel, un pincel de gel también, del número 4. Siempre también recomendamos tener otro pincel para el color. Para así no tener uno para la aplicación y otro tener cada uno para lo suyo y es preferible, aunque se limpia y todo, pero siempre quedan restos de color. Este, como veis, es un color bastante bonito, es un turquesa, un verde agua, como le queráis llamar, y tiene como un reflejito, como una especie de brillito, doradito así o amarillo, queda bastante bonito. Como sabéis, en los colores recomendamos capitas bien extendidas, finitas y preferiblemente dos capas finas. En vez de una gruesa para que no haya exceso de producto, se levante o cojan burbujitas y demás. Las puntitas sellanla bien y lo ponemos en lámpara. Vale, esas dos las vamos a pintar enteras. El color completo. Y el resto lo vamos a hacer en francesa para que veáis también cómo lo aplicamos. Y así enseñaros también algunos truquillos y demás. Bueno, pues una vez que salga de lámpara, dos minutos, un minuto, perdón, si queréis sellarlo el color perfectamente, no pasa nada, lo podéis dejar dos minutitos y queda perfectamente sellado y así os aseguráis de que no haya ningún tipo de problema. Pero vamos, con un minuto en lámpara LED o dos minutos en UV, está bien. Una vez que termine, pues vamos a aplicar otra capita de color y así ya quede totalmente uniforme. Las capita bien aplicadas, sin exceso de producto y repito nuevamente sin tocar la cutícula. Esto, como os digo, lo voy a repetir bastante. para aquellos que lo sepáis y para los que no lo sepáis. Porque es una cosa muy importante, como he dicho antes, y que hay que hacer más hincapié y hay que tenerlo más en cuenta. Porque a veces lo damos tanto por hecho que tocamos o rozamos la cutícula y no corregimos, ¿no? ¿Veis cómo con dos capitas ha cubierto perfectamente el color? Bueno, ponemos en lámpara y ya el resto, si quieres, como después vamos a seguir sellando las otras uñas, no hace falta tampoco dejarlo todo el tiempo en la lámpara. Así que podemos sellar un poquito y una vez que tengamos todas las uñas ya terminadas, pues vamos a dejar el tiempo completo. Eso es otra opción, eso es otro truco que podéis utilizar. Pues sellar primero con los colores y después ya cuando estén todas maquilladas, pues poner en lámpara el tiempo total. Con la ayuda del palito de decoración podéis hacer la francesa. Este es otro truquillo que os quería mostrar. Aquellos que lo sepáis hacer con el pincel, pues mejor que no, pues con este palito de decoración se hace bastante bien. Otro truco, solo hacer lo que es la francesa. Esto ya os digo que son truquillos que podéis aprovechar y hacerlo, ¿no? Que os viene bastante bien, se ahorra tiempo y os va a quedar la uña pues perfectamente para, en este caso, para hacer la sonrisa que os salga toda lo más parecida posible. Pues además, ahorráis tiempo, lo podéis hacer uno a uno haciéndola entera o bien las tres a la vez. Y ahora ya, una vez que tenemos la sonrisa, con la ayuda de un pincel, del pincel que hemos utilizado antes, pues extendemos el color y ya estaría la uña pues la francesa hecha. Esto es otro truquito que si mancháis pues se limpia. Este es otro truco que podéis seguir, que os mostramos y que podéis pues aprovechar y probarlo. Como digo, la podéis hacer una a una, las cinco a la vez si os da tiempo, a que no se mueva el producto o esta es otra forma de que podáis hacer varias uñas a la vez. como veis, ha quedado toda perfecta y y se hace pues de una manera rápida. Que eso es lo que queremos, rapidez y todo que esté bien hecho. Es lo que nos interesa. Que dure todo, que quede la aplicación perfecta y que, veis, retocáis si queréis un poquito, si veis que se ha movido algo, pues se retocan y no pasa nada. Y ya, como he dicho antes, pues ya están todas, pues sí que podemos dejar el tiempo total en la lámpara. Pues con un minutito basta. Y bueno, ya estamos casi terminando con nuestra aplicación de uña de gel con extensión con ti y ya nos quedaría por último el brillo. Que el brillo que vamos a utilizar es el Finish Shiner, que también lo hemos visto otras veces. Es un brillo, es un finalizador de brillo de gel. Este es de 15 mililitros y también lo tenemos en otro formato, en otros mililitros, en 5 o en 50. Es transparente y este os vale perfectamente para finalizar el gel o para acrílico, brillo de acrílico o de gel, como estoy comentando. Bueno, pues ya casi está y vamos a aplicar y vamos a aplicar el brillo. Volvemos con el pincel del número 4 siempre para finalizar ya y ya estaría la aplicación completamente terminada. Y espero pues eso, que os haya servido, que hayáis cogido esos truquillos, esas recomendaciones, que la verdad os van a venir bien. Y esta capita no hace falta poner tan poco exceso de producto, una capita que cubra bien. Vuelvo a repetir lo que ya hemos repetido varias veces sin tocar la cutícula, que quede bien extendido, que cubra bien para que el brillo quede perfecto. Si queréis hacer decoración, pues antes del brillo podéis ponerle una decoración, ¿vale? Este sería el momento para poner la decoración. En este caso, pues vamos a hacerlo, vamos a poner el brillo sin decoración. Ahí. ¿Veis cómo está quedando? Una aplicación bastante facilita, seguir los pasos y recomendaciones que os hemos mostrado, que la verdad os van a servir de bastante ayuda. Y vuelvo a decir, bueno, pues que todos los productos que veis en nuestros vídeos lo tenéis en nuestra página economicnail.es y en Facebook pues tenéis varias ofertas y promociones que salen en Facebook que podéis adquirir también por ahí. y la última y la última. Ahí. Bueno, pues ya estarían todas. Dejamos en la lámpara y para el brillo final recomendamos el doble de tiempo. En el caso del E, dos minutos, si es UV, un minuto. También recordad que podéis llamar o cualquier duda o información o incluso un pedido a nuestro teléfono 951-213-305 y ahí pues os podemos atender perfectamente, como digo, para cualquier duda o aclaración. Repito el número 951-213-305 y ya una vez que salga de lámpara esos dos minutitos pues terminaríamos con el limpiador nuevamente para quitar esa capita de sudor y dejar el brillo perfecto. Y ya la retocaríamos un poquito y ya estaría prácticamente finalizada la aplicación. Bueno, este vídeo ha sido un poquito largo, lo vuelvo a retomar un poquito lo que hemos hecho para aquellos que se hayan incorporado ahora mismo. Lo que estamos haciendo es una aplicación de gel con extensión con tip y le hemos aplicado el color dos enteras, una francesa y ya estamos terminando pues prácticamente con la aplicación. Ya ha salido de lámpara con el clean set quitamos la capita de sudor y ya prácticamente estaría finalizada la aplicación. y la última y ya lo que hacemos sería retocar un poquito con la lima por los excesos de gel que se hayan colado un poquito por debajo por el lateral siempre tener cuidado de no quitar el color por eso la lima la pasamos por debajo y la ponemos también un poquito todas parejitas esto solo es un retoque ¿vale? no hay que limar porque si no quitaríamos el color simplemente estamos retocando pero es muy importante para que no le queden picos y le pinche y le molesta a la clienta y ya por último pasaríamos el taquito por debajo el cepillito para quitar cualquier de todo el polvo que queda y por último recomendamos también aplicar nuestro aceite de cutícula para hidratar pues la cutícula y que queden más suaves y hidratadas después de la aplicación por la piel ¿vale? le damos un leve masaje y con una celulosa limpia limpiamos la uña para que no tenga restos de aceite lo que hemos querido es poner el aceite en las cutículas pues listo esta sería nuestra aplicación de uñas de gel con extensión con ti finalizada y nada espero que que haya sido de vuestra ayuda este paso a paso que hemos mostrado hoy que os haya gustado y la verdad recomendamos hacerlo de la forma que os hemos mostrado hoy y así pues prácticamente la aplicación durará de tres a cuatro semanas pues nada este ha sido nuestro vídeo de hoy un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo